Continuamos con los premios por Televene, la edición no televisada Los Amigos Invisibles se llevaron mejor empaque por Repeat After Me. Por su parte Jorge Glen, productor del año. Seguimos. ¡Pepsi Music! Con ustedes, Acier Casalis y Ana María Simón. Muy buenas noches Venezuela, buenas noches Ana María. Buenas noches Acier, buenas noches a todos. Estamos reunidos acá, juntos como hermanos, miembros de una iglesia, para presentar los artistas revelación del año, los nominados artistas revelación del año. Y estos artistas representan lo mejor de la nueva generación musical venezolana, gente que se está abriendo paso en los escenarios nacionales, haciéndolo muy bien. Así es, la gente que le va a hacer ruchar el puesto a Acier, por ejemplo. A mí solo no, al pollo también que está por ahí se lo van a hacer ruchar, así que bueno. Eso fue un golpe bajo, porque aquí tú y yo tenemos familias que mantener, así que no te pongas con esa... Mejor decimos los nominados. Sí, por favor, los nominados. Artista revelación. Del Pez. La Pia Páez. Laura Guevara. Linda Briseño. Y el artista de revelación del año es... Linda Briseño. Linda Briseño. Music, muchísimas gracias a esta academia por darme este premio como mejor artista de revelación. Este premio quiero dedicárselo a todas las personas que votaron por mí online, y también a todos esos artistas independientes que andan por ahí soñando y creando. Este premio es para ustedes, porque esto es un resultado, un trabajo muy arduo. Les mando un beso, y bueno, nos vemos pronto. Desde la Ciudad de Nueva York, Linda Briseño. Gracias. Felicidades, mi querida Glinda. Oye, un... Para ver, estamos todos en casa, está todo bien. Sí. Manuel, increíble presentación. Eres el maraquero más brutal que tenemos en nuestro país. Gracias por tu música, hermano. Manuel Rangel. Bien, después de escuchar a Linda desde otro lado, ahora vamos a cambiar la tónica un poco. Lo que ustedes van a ver a continuación es uno de los premios más importantes de la noche, puesto que el ganador es 100% elegido por el público. Aquí no hay mano en ningún lado, aquí no hay nada de nada. Esto es, los nominados al artista refrescante. Artista refrescante. Americania. Apa y Cana. Bailatino La Resistencia Salsera. Benavides. Britzio. Cacerolups. Ea. El Forever. Steffi. Gerard Chipichacón. Huasaca 4. Holy Sexy Busters. La Séptima Bohemia. Las Sensacionales. Los Colores. Sun Splash. Tomates Fritos. Laura Guevara. Los Aviadores. Tron. Espero que no tengan ningún problema porque el premio esté congelado, ya que es lo suficientemente refrescante. Gotea y todo. Vamos a ver. Y el ganador es... El artista refrescante es Benavides. ¡Aplauso! Benavides, el artista tropical del momento en Venezuela. Embajador de hoy en Venezuela. Ha tenido un vertiginoso crecimiento en su carrera. Uy, ya va. ¡Wow! De verdad, bueno, súper agradecido primero que nada con Pepsi por esta iniciativa de unir todo el talento musical venezolano. Un aplauso, de verdad, que, bueno, me siento honradísimo porque este premio tiene lo especial de que es 100% entregado por su gente. Y, bueno, cuando nadie creía en mí, en mi carrera, en mi música, las fans, la gente en las redes sociales siempre estuvo ahí y es dedicado para ustedes. Muchísimas gracias, mis buenos fans. ¡Las adoro! ¡Las quiero muchísimo! ¡Para que lo bailen pegados! ¡Felicidades, Benavides! Muy bien. La música siempre es y será una expresión de sentimientos a través de las armonías sonoras. Existen miles de personajes dentro de la historia musical, pero solo uno dejó la huella familiar, social y musical en un par de frases. El tío Simón. Acá un humilde y sentido reconocimiento como homenaje a lo que hizo en su vida musical para nuestro país Venezuela. A Simón Díaz. ¡Epa! ¡Presenta! Simón Díaz fue un tipo extraordinario como compositor y además como cantante porque me llevó a lo más profundo de lo que puede sentir la gente en el llano nuestro. Simón Díaz, además de ser puro amor por Venezuela, internacionalizó lo que es un género totalmente venezolano, la tonada. Simón musicalizó la faena llanera y se la mostró a Venezuela. Simón Díaz es un artista íntegro. Para mí Simón Díaz fue y sigue siendo la propia esencia de Venezuela. Para mí Simón Díaz es la música hecha tonada. Bueno, yo creo que Simón Díaz es sin duda el músico más importante de la última parte del siglo XX para los venezolanos. Nos rió de todo, hasta caricaturas, que eran muy buenas por cierto. Luna de Margarita es como tu luz, como tu voz, como tu amo. Luna de Margarita es como tu luz, como tu voz, como tu amor. Luna de Margarita es como tu voz, 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 como tu voz Luna de Margarita es Como tu luz, como tu voz, como tu amor Frente a ti, el mar de las antillas Junto a mí, tu carita sencilla Para vivir, para gozar, para soñar contigo Para vivir, para gozar, para soñar contigo Luna Sabana Sabana Con tu brisa de Mastrato, tus espejos de laguna Sentinela de palmeras que se asoman con la luna Aquí me quedo contigo, aunque me vaya muy lejos Como tórtola que vuela y deja el nido en el suelo Se me aprieta el corazón, no ver más tu amanecer Ni el cimarrón, ni la mata, ni la garza que levanta Con el cabresto te dejo amarrado en mis amores Gota a gota que te cuente mis penas el tinaje Sabana 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 Y aquí, como siempre dijo, cuando el amor llega así, de esta manera. Betis y Mar, ven a recibir este reconocimiento, por favor. Un aplauso para ti y para tu padre. Gracias. Que difícil, de verdad, que difícil representarlo a él, pero no es imposible porque yo no estoy sola. Bueno, todo venezolano puede representar a Simón aquí y en cualquier parte. Yo creo que este premio, si papá pudiera contarnos aquí algo, se lo dedicaría a todos los músicos emergentes venezolanos, a todos los compositores de ahora y siempre. Porque el verbo común es hacer país, porque el verbo común es hacer país, y eso lo sabe cada uno. Él lo que hizo fue eso, poner su granito de arena para tener una tierra para todos. Yo creo que esto es para todos ustedes, en nombre de papá. Que Dios lo bendiga. Y como él decía, caracha negro. Caracha negro. Gracias a Pepsi y gracias, muchas gracias a Empresa Polar, de mi corazón. Gracias. En la edición de Televisada, el Sexteto Juventud recibió su premio por Tradictoria Musical. Ya regresamos con más de los premios por Televisión. Gracias. Gracias. Gracias.